Por ser palabra de Dios, leemos bajo la cobertura del Padre, la unción del Espíritu y la obediencia de Jesucristo. Amén. Dice así, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recibele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre, no ya como esclavo, escuche bien, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tiene por compañero, recibele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, gloria al nombre de Jesús, levante su mano y dele gracia a Dios. Vamos, usted está muy tímido, gloria a Dios. El salón hoy fue al agua, gloria al nombre de Jesús, levante la mano a los domingos que se va al salón, le damos la gloria. Levante la mano, Padre, dale gracia a Dios. Señor y que el nombre de Jesús, yo más bendecido a tu palabra de una manera especial. Señor, bendice tu palabra, habla conforme a tu grandeza, conforme a tu necesidad, Dios mío. Necesitamos una palabra de alineamiento, Dios mío, habla en nuestro corazón y que en nombre del Padre y del Espíritu Santo, denle fuerte el aplauso más a Dios. Aleluya. A su nombre. Dígale al que le queda al lado, escribieron mi canto. Vamos a ministrar varios minutos el tema, escribieron mi canto. ¿Cuánto alabas del Señor? A su nombre. Este libro de Filipón, gloria al nombre del Señor, le da una enseñanza fuerte aquí. Había un jovencito llamado Onésimo. Dice la Biblia que Onésimo era pariente de Filipón, alabándose el nombre de Jesús, en la ciudad de Colosa. Una ciudad donde este hombre era próspero y era casi dueño de aquella ciudad, tenía posiciones. Dice la Biblia que Filipón fue doctrinado por Pablo, enseñado por Pablo. Gloria al nombre de Jesús. Sin embargo, Onésimo cometió un error como todo el mundo lo comete. Gloria al nombre de Jesús. Al parecer tomó algo que no le pertenecía, alabándose el nombre del Señor. Y esto llegó a los oídos de Filipón. En Israel había una ley, aunque fuera pariente, o si no tenía con qué pagarla, tenía que retirarte de la ciudad o servir como esclavo. Gloria al nombre de Jesús. Y Onésimo, ¿cuánto alaban al Señor? Al ser familia de Filipón, estaba en una posición grande. Filipón lo tenía en una posición cómoda. Gloria al nombre de Jesús. Y dice la Biblia que este hombre toma algo que no le pertenece. Gloria al nombre de Jesús. En Israel había una ley también que cuando alguien robaba, gloria a Dios para siempre, era avergonzado. El pueblo comenzaba a murmurarlo, a criticarlo y a señalarlo por aquello que hizo. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia dice que cuando Onésimo toma lo que no esté, aleluya, comete un error, dice la Biblia que es sacado de Colosa, gloria al nombre de Jesús. La gente comenzó a señalarlo, la gente comenzó a oprimirlo. Y como él no tenía con qué pagar lo que había tomado, alabado sea Dios, tuvo que ser esclavo. Aleluya. Y no aguantó quizás esta situación y se manchó. La gente comenzó a criticarlo, la gente comenzó a señalarlo. Porque algo si tiene Satanás, aleluya, que cuando tú cometes un error, gloria a Dios, provoca a muchos de tu equipo a que te hagan así. ¡Cuánto alaban a Dios! Aleluya. Y siempre que te hace así, te descuato y corta. ¿Cuánto adoran al Señor? Amén. Gloria a Dios. Porque yo entiendo que los errores te dan carácter, alabado sea Dios, y te enseñan que no puedes caminar por donde te caíste. Gloria a Dios para siempre. Este hombre sale de aquella ciudad. Gloria a Dios. La Biblia dice que llega a una ciudad llamada Roma, alabado sea el nombre de Jesús. Y al parecer en Roma hace lo mismo. Roba. Gloria al nombre de Jesús. Y dice la Biblia que lo mete en preso. Gloria al nombre del Señor. Pero lo que él no sabía, que en aquella cárcel estaba el que dotrenó a Filimón. Alabado sea Dios. Dile al que está aturado. Dios permite caos. Aleluya. Para que tú llegues al lugar correcto. Gloria al nombre de Jesús. Cuando la Biblia dice que este hombre llega a aquella prisión. Aleluya. Se encuentra con Pablo. Gloria a Dios. Pablo estaba preso por causa del Evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús. Me imagino que cuando él llega, alabado sea Dios para siempre. En aquella prisión. Aleluya. Él pensaba que iban a hacer lo mismo con él. O que lo iban a acusar. O que lo iban a señalar. Pero él no sabía que el hombre que tenía de frente. No era un hombre común ni corriente. Era un hombre que corría las manos de Dios. Que corría la misericordia de Dios. Que corría el Espíritu Santo. A sus nombres a la gloria. Y a veces el error de nosotros. Es juzgar a aquel que Dios va a levantar. De una manera u otra. Alejándose a Dios. Si Dios permitió un error. No es para que tú acuses. A su nombre de gloria. Aleluya. Yo publiqué algo. Que hay gente que juzgan mucho en público. Y son los que más pecan en secreto. Gloria al nombre de Jesús. Entonces si tú, aleluya, sabes que no está bien. Quizás no juzgue al que está reconociendo su falta. Alejándose a Dios. Porque el que reconoce y se humilla. Dios lo levanta. Cuéntame la mano a Dios. Pero el que cubre su pecado. Se cubre. Alevante al Padre. Venta la mano a Dios. La Biblia dice que el que cubre el pecado. No prospera. Gloria a Dios. La mano, la misericordia de Dios. De Dios se aparta. Pero miren. No es de nadie. Miren. Aunque usted haga lo que sea. Si usted reconoce. La misericordia de Dios. Te va a alcanzar. Alemándose a Dios. El problema de la gente. Que no le gusta reconocer cuando le falla Dios. Aleluya. O cuando comete algo que sabe. Que la gracia se está apartando. Humillaste y verá la mano de Dios. Si Sansón ya se humilla. Dios no le da victoria. Alabándose el nombre de Jesús. Y este hombre llega a la cárcel. Gloria a Dios. Y está ahí con Pablo. Gloria al nombre de Jesús. Y dice la Biblia. Que Pablo comienza a escribir una carta. Alabándose a Dios. Y cuando comienza a escribir. Aleluya. La Biblia dice que. Envía al mismo onésimo. Al mismo lugar. Donde lo sacaron. Alabándose el Señor. Amén. Aleluya. Y le preguntaba el Espíritu Santo. De tanta iglesia que Pablo fundó. Porque precisamente. Lo mandó. Donde lo acusaron. Y lo maltrataron. ¿Cuánto alabora Dios? A su nombre. Pero lo fuerte aquí. Que él ya no va. Sin nada. Él va con una carta escrita. Alabándose a Dios. Me imagino que Pablo dice. Entrégale eso a Filimón. No la lea. Deja que la lea a él. Alabándose el nombre de Jesús. Que cuando él lea. Él va a entender. Que tú te encontraste. Con algo macho. Que tú faltas. Alguien levanta la mano a Dios. Alguien levanta la mano a Dios. Alabándose el nombre de Jesús. Me imagino. Es mi gloria a Dios. Que cuando Onésimo llega. A Colosa. Me imagino. Que la gente comienza a decir. Él viene en la broca. Al agua. Al viene el que se robó. Lo que no era de gloria a Dios. Y él con su cabeza. Aleluya. Para abajo. No sabía. Lo que la carta decía. Santo es el Señor. Y me imagino. Que él estaba caminando. En ese territorio. Y a todo el que le pasaba por el aco. Pensaban acusarlo. Porque hay gente así. Que no te dan la cara. Te dan la espalda. Gloria al nombre de Jesús. Gloria. Te cuento la voz de Dios. A su nombre. Aleluya. Y él está caminando. Y la gente mirándola. Acusándolo. A la pago. Es el nombre de Jesús. Y me imagino. Que cuando llega allá. Donde está Filimón. Quizá Filimón la pregunta. ¿Qué quieres? ¿A qué viniste a este lugar? Sabes que te sacamos de aquí. Por lo que hiciste. Alabado. Es el nombre de Jesús. Y él simplemente le dijo. Lea la carta que te mandaron. Gloria a Dios. Alabado. Es el Cristo de la gloria. Me imagino. Que cuando él abre la carta. Los pies le comienzan a temblar. Alaba. Me imagino. Que cuando está leyendo. Espérate. Que esta carta. No la envió cualquiera. Esta carta. La envió a mi padre. Llamado Apóstol Pablo. Alabado sea de Dios. Diga. Que está a tu lado. Lo que Dios escribe. Que hace que la tierra tiemble. Por completo. Alabado sea de Dios. La carta que le escribe. El diablo no puede contradecirla. Alguien levanta la mano. Alabado Apóstol Pablo. Que está mal. Aleluya. Y cuando está leyendo la carta. Comienza a temblar. Me imagino. Alabado sea el Cristo de la gloria. Porque él sabía. Que como onésimo. Él también cometió errores. Y le fue un perdonado. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el error de nosotros. Aleluya. Es desacreditarlo. De grabar. Aquel. El cual Dios tiene propósitos con él. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted sabe por qué David llamó así. A Mefibosé. Porque Dios le vino a su encuentro. Gloria a Dios. David estaba muy tranquilo en el reinado. David estaba gozando de su reinado. De su gente. Cuando de repente viene. Y Dios le dice. Acuérdate del pacto. Que hiciste cojones. A su nombre gloria. Hay nieto de Saúl. El cual necesita que le dé la mano. A su nombre gloria. El que necesita la mano. No el que está de pie. El que está en el piso. Gloria a Dios. Porque el que está de pie. Puede caminar. Pero el que está en el piso. No se puede. Alabado. Gloria. A su nombre. A la lucha. Y esto me traslada. Gloria a Dios. A la escena del Levita. Profeta. Aleluya. Alguien venía de Jerusalén a Jericó. Fue asaltado. Dolpeado. Ultrajado. Vieron a los ladrones. Y le despojaron de todo lo que tenía. Gloria a Dios. Y lo dejaron medio. ¿Cómo lo dejaron? Gloria a Dios. Sin embargo. Pasó un sacerdote por ahí. Y en vez de darle la mano. Siguió derecho. Lava. Hay gente que el manto no lo hace. Mirar para abajo. Gloria a Dios. Y dice la Biblia. Que luego pasa un Levita. El Levita. Aleluya. Sigue corriendo. Y sigue caminando. Y lo dejan tirado. Gloria a Dios. Pero ninguno de ellos. Se detuvieron. A ver si el hombre tendría vida. Alabado sea Dios. Porque simplemente combinarlo. No te da cuenta si tiene vida. Pero dice la Biblia. Que Dios hace un samaritano. Aleluya. El cual nosotros criticamos demasiado. Y alaba. Alabado sea el nombre de Jesús. Y tú sabes lo primero que hizo el samaritano. Que se arrodilló. Y se le puso al frente. Y se dio cuenta que todavía estaba respirando. Y que le adiós a Dios. El que levanta su palco. Era más Jesús. Aleluya. Y se dio cuenta que el hombre estaba medio muerto. Y dice la Biblia. Que lo levantó. Lo sumó el caballo. Gloria a Dios. Y lo llevó todo un médico. Mi alma adora la gloria. Y le dijo. Si mira. Sale lo que yo te pago cuando venga. Es la misma palabra que Pablo dice a Filimón. Si en algo te dañó. Aleluya. O si en algo te robó. Ponlo a mi cuenta. Que yo lo pago. A su nombre sea la gloria. Y del que está aturado. No me excusa. Que ya Dios pagó la cuenta. Amado a la gloria. Pero no me excusa. Que ya Dios pagó la cuenta. A su nombre. Que odia el problema del Dios. Lo que no quiere es que tú te humilles. Y reconozca tu falta. Gloria en nombre de Jesús. Por eso a la gente orgullosa. Dios la vida de lejos. Esa gente no siente a Dios. Aleluya. El que siente a Dios. Aquel que enciende. Que no humildad. Máy. El cielo de Dios. Ay, ay, ay. Dile al que está aturado. Están escribiendo mi carta. Y a mí lo que me agrada. Gloria a Dios. Que mientras más te acusan. Más tú escribes. Alabanza. Mientras más te oprimen. Más Dios escribe. Gloria a Dios. Porque la carta. Para Dios terminarla. Tiene que haber circunstancias fuertes. Tiene que haber acusaciones. Levantamientos. Guerra. Por todos los lados. Mi alma adora la gloria. Porque cuando esa carta. Baje a la tierra. Todo aquel que te hizo daño. O que quiso. Aleluya. Dejadarte. Va a entender. Que Dios te llamó. Para este tiempo. A su nombre. Ahora habrá alguien. Gente como Pablo. Aleluya. Aleluya. Habrá gente como Pablo. No me haga eso. Hablamos mucho de Pablo. Pero Pablo pasó. Son cosas terribles. Cosas que quizás. Ustedes no hemos pasado todavía. Con alaban a Dios. Cosas que usted y yo. Quizás no hemos pasado. Este hombre pasó. Alabanza a Dios. Cuánto alaban a Cristo. Entonces. El problema es que. Hasta que tú no pases. Lo que Dios necesita. Que tú pases. No vas a poder sentarte. A la mesa del Rey. A su nombre. Cuánto alaban a Fibosea. El no de mal. Si. Muchos años. Alabanza a Dios. Y sin una esperanza. De que algo iba a pasar con él. Alabanza a Dios. Sin embargo. Dios se acordó. Del pacto. Que había hecho. Gloria al nombre de Jesús. Y Dios lo sacó. Día atrás. Y lo puso adelante. Gloria al nombre de Cristo. Alabanza a Dios. La prueba. La prueba. La prueba. Revela. Tu nivel de resistencia. Gloria a Dios. La prueba revela. El nivel de resistencia. Que tú tengas. Dios no puede entregarte nada. Si tú te pruebas. Primero. Gloria a Dios. Para siempre. Dios tiene la luna. Que pasarte. A que tú pagas. Los mensajes. Gloria a Dios. A que todo lo que tú vas a hacer. Se ha probado. Se ha procesado. En tu vida. Alabado. Cosa el nombre del Señor. Porque. Lamentablemente. La mano de Dios. Se va a ejecutar. En personas. Que entiendan. El llamado. Del Espíritu Santo. Gloria. 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 La mano de Dios. La palabra de Cristo. Aleluya. Y a veces. A veces. Gloria a Dios. Pasa lo siguiente. Gloria al nombre de Jesús. Yo siempre digo que aquí no hay superhéroes. Aquí el nadie es Superman. Cuenta la mano de Dios. Hasta Superman. Cuando traspasa el atmósfero. Pierde fuerza. Cuenta la mano de Dios. Santo es el Señor para siempre. Entonces. Dios necesita gente valiente. Gente que entienda la visión de Dios. Aleluya. La mano sea Dios. La gente. Aleluya. Que una semana está en prendido. Y otra semana está en el alcohólico. Esto es la mano de Dios. Aleluya. Esto. Le voy a decir. Por eso te permito. Moisés dio unos cuarenta días en el monte. Y Dios lo probó. Y cuando bajó del monte. Parece que bajó como endemoniado. Porque le trajo la tapa. Que Dios escribe al becerro. ¿Cuánto alaban a Dios? Un cuarenta días en la montaña. Alabado sea Dios. Buscando la revelación. Desde la presencia de Dios. Porque yo siempre digo. El primero que te va a salir. Con lo que no te agarra de Dios. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios? A su nombre. Dios sabía que el pueblo se había corrompido. Y Dios podía hacer algo. Y no mover a Moisés del monte. Bueno. Dios sabía que en Moisés todavía había algo. Que tenía que morirse. Aleluya. A su nombre. Alabado sea Dios. Y buscar a Dios en la montaña. No significa que se va a morir. Lo que está adentro. Gloria a Dios por siempre. Anto alaban al Señor. Alabanza del pueblo. Gloria a Dios. Con se baja. Profeta de la montaña. Agarra las tablas. De los mandamientos. Y se le trae a un becerro de oro. Gloria a Dios para siempre. Dame a entender que el monte no hizo nada contigo. Te encerraste y no pasó nada. ¿Cuánto alaban a Dios? Dios necesita que... Oiga, oiga. Yo escuché de un testimonio. De una joven. No sé si usted lo ha escuchado. Que ella en su corazón. Se dispuso a madurar siete días. Donde la poher. ¿Saben quién es esa poher aquí? Oiga el nombre de eso. Y cuando estaba presentando el propósito. Se enfermó. Comió agua y se enfermó. Y no pudo cumplirle a Dios. Cuánto alaban al Señor. Y esa mujer se fue en llanto, en lágrimas. Porque entendió que desobedeció al Señor. Cuánto alaban a Dios. Y un día ella dice. Que manda. Escuchó la voz de Dios. Que dice. Tú ayunaste los siete días. Porque el primer día que te despusiste. Luciste con el corazón. Cuánto alaban a Dios. Hay gente que hace meninos físicos. Por el corazón no está en eso. Cuánto alaban a Dios. A su nombre. Alaban a Dios. Entonces aquí dice. Ríndate en cuerpo y alma. Alabanza a Dios. A Dios. Cuando tú estás en un lugar. A intimidad con Dios. Tú no vas a cuestionar. Ni vas a ver. No, no. Es que tú no puedes entrar a un lugar. Para que Dios te use. Que tú. Si Dios lo quiere usarte. Él lo quiere. Cuánto alaban a Dios. ¿A qué quiere? A su nombre. No hay que usa. No, no. Es que si Dios lo quiere. No. Cuánto alaban a Dios. Dios usa quien le da la voluntad. Cuánto alaban al Señor. Por eso es que en los indios traen la gloria de Dios a la tierra. A su nombre gloria. El que entiende al que Dios lo llamó. Trae la gloria. La gloria cuesta demasiado. Para Dios entregarte a la gente. Muerte y doble ánimo. Cuánto alaban a Dios. Esta gloria es demasiado delicada. La presencia de Dios es demasiado fuerte. Para venir sobre una gente que todavía tenga pesadillas con los demonios. Alabados en nombre de Jesús. Dios necesita un corazón con Cristo. Y un bichado. Que entienda que la mala. Es donde tienes que buscar más a Dios. Aunque no haya nada. Tiene como Dios. Dios no tiene la culpa. Si tú estás pasando hambre. Dios no es culpable. Si tú estás pasando hambre. Alabas. Dios no es culpable. Dejado a que tú tengas. Alabas la gloria. Porque hay gente que se mete en el deuda. Y después quien consulta. Dios consulta a los primeros. Ay. Alabas. Alabas. Alabas del Señor. Ay Dios saca. Dios no te va a sacar. Porque lo que tú no lo escondes. Dios no se mete. Y es tan caballeroso. Que no se mete donde tú no lo llevas. Amén. 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 Cuánto alaban al Señor. Cuánto adoran a Dios. Amén. Por eso termino aquí. David dijo una palabra. Dice la Biblia que. David tuvo guerra con un pueblo. Le preguntó a Dios. ¿Puedo ir a la batalla? Dios le dijo vete. Le entregó la victoria. Se enfrentó nuevamente. ¿Puedo ir a la batalla? Vete que te cuadra la victoria. Otra vez se enfrentó y le preguntó a Dios. ¿Puedo ir a la guerra? Quédate que yo voy a perder la honra. Hasta ahora no a Dios. Si David se va. Se muere todo el mundo y el ejército entero. Porque lo que tú no sabes. Dios lo sabe. Amén. Dios lo que necesita es que tú actives tu fe en un momento de crisis. Gloria a Dios. Porque la fe va a manifestar la certeza. Alabado sea Dios. Y la convicción de lo que no se ve. La única forma de tú darte cuenta. Cuando Dios está orando en tu familia. En tu vida. Es cuando activas tu fe. Y comienza a ver lo que no se ve. Antes de lo que se ve. Alabado sea Dios. Por eso. El hombre que tiene fe. Entiende que lo imposible. No puede ganarle la guerra. Alabanza a Dios. Lo imposible existe. Para aquellos que no tienen fe. Gloria a Dios. Y su nombre. Póngase en el tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y su nombre. Dile al que está aturado. Activa tu fe. Alabanza a Dios. Gloria a Dios. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Porque lo último. Activa la fe. Alabanza a Dios. Activa tu fe. Yo estoy usando. Cuál. Mira. Martín. Enferma la mente de mi palabra. Porque el espíritu. No se enferme. Tu cuerpo. Alaba. Coloca a Dios. Y el enemigo. Quiere hacerte entender. Que tú estás enfermo. Eso es mental. Profeta. Alaba la gloria. Hay cosas que son mentales. Usted sabía que hay embarazos. Que son mentales. Alaba. Que hay mujeres que dicen. Estoy embarazado. Estoy embarazado. Es mentira. Eso es mental. Alaba. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay cosas que son mentales. Y hasta que tú nos rompas. Con esa mentalidad. Y entiendas que tu fe. Va a mover el cielo. Y la tierra. Aleluya. Y entiendas que tu fe. Va a traer la gloria. Desplopar. A la tierra. vamos levanten la mano este cuerpo no parece un pobre ay gloria levanten la mano para el brazo el espíritu santo gloria en nombre de jesús batte la mano tras el espíritu santo mira que está aturado escribiendo una carta y una carta para la santa y le diré sabe porque el proceso porque yo estoy escribiendo una carta profética y se la va a mandar al rey y el rey va a tener que leerla aquella gente que Dios me dice que están pasando situaciones y están callados porque saben que Dios va a hacer algo oh gloria ya han querido acercarse al cuerpo oficial y algo lo detiene y le dice esa guerra tienes que pelearla solo busca la santa, acá está la batata Dios te está diciendo tienes que pelearla solo después vienes a la victoria alabado sea de Dios algo estiva en la fe alguien te está escribiendo una carta en este día alabado sea de Cristo de gloria santo es el Señor estamos viviendo un tiempo donde la tiniebla está haciendo guerra por todo lado gloria a Dios la tiniebla está haciendo guerra por todo lado alabado sea el nombre de Jesús Dios necesita gente conectada gloria Dios entiende que no depende de Dios entiende que tú te convertiste en Cristo de gloria alabanza a Dios a su nombre gloria depende de lo que Jehová diga alabado sea Dios y si ya Dios te aprobó el hombre no puede desaprobar lo que Dios aprobó hace años atrás a gloria en nombre de Jesús no te puede limitar a que un hombre quiera detenerte no si Dios no te detiene continúa continúa comienza a caminar creer lo que Dios dijo alabale alguien levanta la mano creerle a Dios no es tiempo de estar pensando si dos manos son cuatro no no a su nombre gloria este tiempo está peligroso aleluya tienes que prenderte tienes que sacudir alabale alguien levanta la mano gloria a Dios estos no son dos días pero Dios no hay que estar muertos 24 o 7 todos los días en tu vida en la cual y en la mala donde quieras Dios necesita comunión alabale levanta la mano alabale levanta tu mano levanta tu mano Jesús levanta tu mano gracias gracias Dios yo no sé si usted está como el de lobe con él mi alma bendice a Dios pero está escribiendo en las cartas alabándose a Dios Dios está escribiendo de ti profeta alabándose a Dios Dios está escribiendo de ti alabándose a Dios Dios te está escribiendo en las cartas gloria al nombre de Jesús Señor te doy la gloria vamos levante la mano Padre gracias Señor aleluya 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 yo no sé 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 cómo está su vida en el acto de Dios gracias por tu presencia pero usted sabe perfectamente cómo está el acto de Dios si Señor gloria a Dios y lo más terrible es caer en las manos de Jehová porque nadie te va a librar de su juicio gloria al nombre de Jesús Dios necesita que sea sincero con Dios y le diga a Dios como tú estás alabándose a Dios en tal momento que le he dicho a Dios ya suerte a Jesús levantando a tu el mundo alabándose a Dios que Dios me dice tu sinceridad provocó que yo me pare del trono alabándose a Dios a su nombre es el amor gloria a Dios cuando tú eres sincero Dios cambia tu forma Dios cambia y te transforma de la cabeza a los pies mando ahora la gloria de Dios pero mientras tú sigas caminando como que nada ocurre algo te va a faltar Señor por la presencia de Dios y es mejor vivir con hambre o vivir sin dinero o vivir sin nadie que vivir sin la presencia del Señor del Cielo abandona todo lo que impide que la presencia de Dios se manifieste mire cuando hay presencia Dios habla por ti alaba Dios pone la gracia gloria a Dios no tienes que caerle atrás el jefe el jefe te cae atrás te alaba porque tú eres el que tiene la gracia de Dios y la gracia común y mal trae lo que es alaba alguien alaba dime este niño necesitamos más presencia de Dios para que la gente sea libre de su azote para que la gente sea libre de la esclavitud mi alma ahorra con eso Pablo no los recibas como esclavos recibelos como hermanos amale madre que doy gracias 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 Señor por tu palabra oh gracias Señor yo creo en ti Dios mío gracias 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 Dios mío que en medio de la soledad y de la crisis tú estás escribiendo algo sí aleluya y el diablo le teme a lo que tú estás escribiendo por eso me hace guerra y no quiere que yo continúe santaná tiene miedo a lo que tú estás escribiendo y por eso quiere desenfocarme del llamado de Dios o con olga el condeno de guerra por eso quiere desenfocarme de la visión profética y enfocarme en algo que no es de Dios alabanza el nombre de Dios